¡Oh! ¡Póngale ganas, Raquel! Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Imagínese que su marido está en el sofá viendo el partido y usted lo quiere motivar, ¿verdad? Pase coleto. Meneese así, Raquel. ¿Le parece que así voy a motivar a mi marido? ¿Paso bien el coleto? Ay, bueno, Raquel, si usted no motiva a su marido así, ¿sabe qué? ¡Vote el coleto! ¡Vote el marido! Pero no importa. Mientras tanto, puede practicar con el plumero. Vamos, vamos saliendo, saliendo, saliendo. ¡Buenas! Bienvenidos a mi centro de estimulación sensual. ¿En qué les puedo ayudar? Justamente, sí, es que entramos justamente para eso. Porque es que nosotros somos una pareja de matrimonio. Claro, él casado con su esposa y yo con la mía. Que venimos a despertar sensualmente y eróticamente y a revivir esa llama de pasión que se ha muerto un poco. Queremos aprender esas técnicas eróticas, ¿verdad? Bueno, amigo. Eso mismo, eso mismo. Nosotros queremos aprender esos juegos de, por lo menos, preparar comidas, manjares eróticos. Así, por lo menos, jugar con cremita, las fresas, las cerecitas, las fresas. Así, usted entiende, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Pero déjeme decirle que han llegado al lugar indicado porque aquí tenemos un personal altamente calificado para instruirlos en todas las actividades eróticas y sensuales que ustedes desean. ¿En serio? Yo me imagino al compadre. Miren, compadre, eso es un volcán erótico. Mire, yo me imagino al compadre haciendo un striptease. Está más feo, miren. Así. Yo no me quiero imaginar. A mi compadre, cuando lo ve así, bailando así. No, 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 no. Sí, bueno, y usted no ha visto a mi compadre. Sí, imagínese a mi compadre así, cocinándole a mi comadre una parte, un dulce erótico. Imagínese esta mano enorme, encrustada aquí, una fresa mamarra. Así, llena de crema por la espalda y se la va rozando por la espalda ese juego sensual. Divino con esa fresa. Bueno, señores, señores, ya que los veo así como tan motivados, tan entregados al erotismo, ¿verdad? Podemos comenzar con unas clases de striptease y luego de cocina erótica. De inmediato, de inmediato se tienen que colocar sus disfraces, porque ya vienen los profesores. Vamos, señores, rapidito. ¡Compadre, papá! ¿Estos son los instructores? Ellos son. Yo le voy a enseñar a quitarse la ropa y a mover el pompi al gordito. Yo le voy a enseñar a jugar con la cremita en espalda al flaquito. ¡Compadre, papá! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Compadre, papá! ¡Compadre, papá! ¡Compadre, papá! ¡Está pesado, compadre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted me va a enseñar a... a meñar el pompi? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y usted me va a enseñar a mí echar a cremita en espalda? ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡A mí sí nos gusta! ¿izado? ¡Mmmmm!